Amigos de Prensa en Sonora, bueno, seguimos aquí en algún lugar de Sonora y bueno, en esta ocasión nos encontramos a Mari, me iba a Mari, pues bienvenida a Prensa en Sonora, antes que nada. Muchas gracias, yo creo Charly, que esta es la segunda vez que nos toca encontrarnos, sí, entre cámaras y micrófonos. Me da mucho gusto saludarte y saludos para todos los de Prensa en Sonora. ¿Después de cuánto tiempo? ¿5 o 6 años aproximadamente? Como unos 4, 4, 4 años más que el fin. Muy bien, después de alguna entrevista, que fíjate ya cómo causó sensaciones esa entrevista, eh. Así es, sin duda, pero se han dado varias cosas, varios cambios después todavía de esa entrevista en la que precisamente nos preguntaba sobre un cambio, un giro que le habíamos dado a nuestra carrera, hablando específicamente de la televisión y pues ahora también incursionando y, bueno, no incursionando, ¿no? Pues es bien sabido por muchos que, bueno, tengo un papá que ha estado toda su vida sumergido en la política y yo siempre ahí a un ladito, atrásito y escuchando y aprendiendo de él hasta donde podemos y ahorita pues aquí acompañando al diputado Abel Morrieta en su segundo impulso. Bueno, se puede decir que naciste aquí en la política práctica, ¿no? No te has desconocido del todo. Y bueno, platícanos ahora sí que proyectos personales que estén por venir y, bueno, un poquito más detenido de lo que estás haciendo en este momento. Sí, fíjate que muchas gracias. Ahorita pues tenemos, pues, que tuve mi primer bebé, dejamos la televisión por cuestiones precisamente de tiempos y para darle el tiempo a este primer hijo y pues obviamente seguimos en la radio, muy contentos, echándole muchas ganas para seguir en los medios y sobre todo ahí en el gusto y en la preferencia de la gente. Estamos como directora de comunicación social en el distrito de Riego, que es una de mis grandes responsabilidades ahorita y también, pues, por primera vez estoy fundiendo en un puesto de tan importancia como esta y, pues, ahorita también sumándonos a proyectos políticos, sumándonos, cómo no, y con lo que sabemos hacer. Claro que sí, bueno. Y, bueno, en aquella ocasión estabas por iniciar un proyecto, hoy pues ya estás en otro. Esperemos que, ahora sí que las buenas nuevas continúen. Así es. Y tanto para ti como para nuestro servidor. Claro. Y sobre lo que nos quieres comentar también ya para despedirnos. No, pues, más que nada agradecerle a toda esa gente que, como tú, siempre que nos ven nos pregunta, ¡Ey, qué onda! ¿Cuándo volverás a la tele? ¿Qué nuevos proyectos habrá? Yo les digo que sí, este año habrá sorpresas. Tele, políticas, sociales, cuestiones, proyectos nuevos y cosas novedosas que sé que le va a gustar a la gente. Siempre he estado rodeada de gente y que siga haciendo lo que me gusta hacer y si podemos incursionar en otras cosas, ¿por qué no? Es, suene algo interesante. Mientras sea todo, estar con la gente. Así, contacto como siempre, me ha gustado a mí. Ya sabes, lo hemos platicado, que es lo que uno disfruta, estar rodeada de gente y poder hacer, o servir, mejor dicho. Muy bien, Mari, pues, te comprometo con la segunda parte de detalles de Mari Leiva en su carrera, para una siguiente entrevista, cuando tú gustes. ¿Qué te parece? Por supuesto, está todo hecho, y si hay cafecito por medio, mejor todavía. Mejor a uno, o chévere. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Si es en tres semanas, cafecito, y si es fin de semana, pues, ya nos acomodamos. Muy bien, Mari, pues, te agradecemos por esta entrevista. Gracias. Y nos vemos en la próxima, gente de Prensa en Sonora. Recuerden, seguidores de Mari Leiva. Por cierto, tu Facebook, para que te sigan, tus redes sociales. Mi fanpage, así es, Mari Leiva. Me encuentran en el Twitter, arroba, marileiva-vapo, siete, también hay poder. Muy bien, pues, ahí estamos. Recuerden, nos vemos en una próxima entrevista, aquí, en Prensa en Sonora.